A continuación tenemos la actualización del tablero COVID-19 para nuestro país que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud hasta el día de ayer. En pantalla ustedes pueden ver el total de tamizajes para ayeres de 3,548, nuevos positivos 754, fallecidos 12, positivos activos 9,166, positivos acumulados 75,644, recuperados 63,688, fallecidos 2,790, casos por 100,000 habitantes 448,7, fallecidos por 100,000 habitantes 16,5 con una tasa de letalidad del 3,7%.